50 años en el Politécnico es una emoción y no lo cambiaría por nada. Estoy orgullosa de que sea yo Politécnica por adopción. El orgullo de pertenecer a una institución de primera categoría. Soy Politécnico por convicción y no por circunstancia. La escuela no son esos edificios, son los cerebros que usted ve. Eso es lo que México necesita.